Vamos a volver. Vamos a ver un video. Muy bien. No hay que ver. Está horrible. Lo malo con la salida. Estamos aquí en la estación de Caprión South. Y miren un montón de gente que hay por aquí. Ni siquiera es el día de la inauguración. Esta está llenísimo. Miren por allá. Un montón de gente que está aquí. Casi no se puede ni caminar. No quiero imaginarme que va a pasar el 20. Ya le seguimos contando después. Aplausos. 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 nuevamente on O-V-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A wake up b o-R-B-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M Gracias.